Hola que tal, Zenon aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo mis recomendaciones para poder cambiar su ticket de ensueño UR Y también para que ustedes compartan estos conocimientos con sus amigos Compartan este video si quieren hacerlo Recuerden, lo que van a traer los tickets de ensueño son a partir de la caja número 1 Hasta la caja número 14 que es Gaia Genesis Y además también van a traer las estructuras que había hasta el momento En el que salieron este aniversario Y bueno, ahora sí, vámonos a lo que son los tickets Recuerden que los tickets siempre se los van a dar en el arcón Aquí nada más tienen que recibir el ticket y lo voy a desaparecer aquí en lo de canjear tickets Y bueno, lo primero que tengo que decir son 3 recomendaciones genéricas O sea, se que aplican para ambos tickets de ensueño, tanto el UR como el SR Lo primero es, no gasten el ticket al menos que ya tengan algo en mente Al menos que ya digan, ah bueno, mis opciones son estas 3 cartas Ah ok, seguramente ahorita que veamos todas las recomendaciones Tal vez ya digas, ah bueno, ya a partir de estas recomendaciones ya me quedan una o dos opciones Entonces, perfecto, decido nada más entre esas y listo, ya lo puedo gastar Pero si tú no tienes ninguna opción, si dices, no sé exactamente en qué gastarlo Y aún viendo estas recomendaciones todavía no sabes en qué gastarlos Mejor espérate, ¿por qué? Porque de todas maneras este ticket se caduca hasta el 2020 Entonces tienes todo un año Entonces seguramente al rato digas, ah ok, mira salió este deck meta Pero que necesitas de esta carta que estaba en una caja muy antigua Y que la verdad no pienso abrirla Perfecto, voy a agarrar ese ticket UR o SR Y listo, ya tengo la carta que es precisamente para ese deck meta Como por ejemplo, los Quacky Los Quacky, pues en el momento que salieron, pues no estaban tan poderosos Pero ahora son tir uno, así que oye, pues puedo gastar mi ticket SR En uno de los Quacky que salía en Gaia Genesis precisamente Entonces de la misma forma, así, si tú no tienes una carta exactamente Que digas, sí, sí la necesito ahora mismo Te recomiendo conservarlo Porque de todas maneras ese ticket te va a durar un año entero Y bueno, segunda recomendación Solo usa los tickets de ensueño para cartas de cajas o estructuras ¿Por qué? Porque cualquier otra carta se puede conseguir de otros medios Las recompensas generalmente las puedes farmear Los tickets del PvP, pues simplemente juega PvP y listo Cartas de cambio de cartas, ya sabes que cambio de cartas siempre va a estar ahí Y no nada más eso, sino que también Casi siempre te están dando tickets por cualquier tontería Entonces, pues todas las recompensas se pueden conseguir Por otros medios, excepto las cartas de cajas y estructuras Las únicas formas de conseguir cartas de cajas y estructuras Son ya sea por gemas, dinero o por exactamente los tickets de ensueño Y bueno, un consejito extra que quería darles Es que si la carta que quieren es una carta que sale en la selection box En alguna de las selection box Y tienen pensado abrir la selection box Entonces, mejor esperense abrir dicha selection box Y si ya no les sale la carta que querían Entonces, ahora sí, gasten su ticket en esa carta que ya habían pensado buscar Y bueno, si quieren saber si les conviene o no abrir la selection box Ya lo hablé en el directo cuando salió la selection box Si quieren que haga un video aparte de eso, lo puedo hacer Nada más diganlo en los comentarios Pero si no, ahorita estará apareciendo el directo en donde di mis consejos En la parte derecha sobre la pantalla O en la descripción del video Estará exactamente en el punto donde digo si conviene o no abrir la selection box Para que no tengan que estarle buscando en todo el directo Entonces, recomendación número 2 es esa Nada más usarla para cartas de cajas o estructuras Luego, tercera recomendación Solamente ten dos cartas Dos copias de cada carta staple Eso quiere decir, ejemplo Si tú quieres ciclón del cosmos Y ya tienes dos copias de esta No te recomendaría ir por una tercera ¿Por qué? Casi ningún deck usa tres copias de una staple O sea, una carta genérica que se puede usar en casi cualquier deck Como estoy diciendo, es un poco difícil que se usen las tres Lo que sí es, de que si ya tienes dos de una Y también quieres otra staple Pues dices, oye, pues de esta nada más tengo una Mejor voy por una segunda de esta Y listo Así ya me equilibrio en cuanto a staples Y cuando una staple sea mejor que otra Le quito el polvo y listo Ya puedo usar esta Y cuando esta ya se deje de usar Debido a que el meta cambió a que Oye, pues ahora tienen más cosas que es más importante desterrar Ah, ok, pues ahora sí Saco del polvo estas y listo Ya se empieza a usar Por eso es que es mejor tener un poco más de variedad Antes que de la cantidad de las staples Y bueno, esas son las tres recomendaciones genéricas que quería decir Pero ahora voy a decir otra recomendación que es exclusiva para el ticket de ensueño UR Y esta es que solamente usen el ticket UR para cartas que sean de cajas grandes ¿Por qué? Porque las cartas UR en cajas grandes son más difíciles de conseguir que las cartas UR de cajas pequeñas De hecho, las cajas pequeñas, las UR tienen la misma probabilidad de salirte que una carta SR Por lo tanto, es obvio que una UR de caja grande tiene mucho más valor que una carta UR de caja pequeña Esto no aplica para el ticket SR de ensueño Debido a que en el SR tienes dos copias de las cartas en una caja grande Mientras que en una caja pequeña tienes menos sobres, pero no más una copia En total, vas a abrir casi el mismo número de sobres para conseguir una carta SR Ya sea en caja grande o en caja pequeña Vas a abrir un poco menos de sobres en caja pequeña Pero aún así, está nivelado Entonces por eso, ese consejo no va para el ticket de ensueño SR Pero bueno, ahora sí, mis consejos para las mejores cartas Primero, poner esto en fecha de lanzamiento Ya que generalmente las cartas más recientes son las más poderosas y las más aconsejables Y bueno, lo primero es cartas de estructuras Como saben, las estructuras nada más se pueden comprar una sola vez por gemas Y las demás son con dinero de real Así que para los free to play, para los que juegan de gratis sin meterle ningún solo centavo Esta es una muy buena oportunidad para tener más copias de ciertas cartas Y de hecho, el deck de la maga silenciosa es exclusivo de paga Por lo tanto, la única forma de conseguir sin meterle dinero es a partir de esos tickets De hecho, el ticket de ensueño UR que nos dieron la vez pasada por el lanzamiento de 5DS También incluía la maga silenciosa Muchos agarraron la maga silenciosa Tal vez ahora agarren el cofre El cofre que también viene O posiblemente también agarren su segunda copia de maga silenciosa Para poder hacer un deck de spellbooks Spellbooks con maga silenciosa Pero bueno, yo por ejemplo Como soy coleccionista Bueno, soy un poco coleccionista Y la verdad no pienso meterle ni un solo centavo al juego Yo soy 100% free to play Entonces, pues ahorita es mi oportunidad de agarrar una copia de la maga Y ahora con este nuevo ticket Voy a agarrar una copia del cofre Y así ya no gasté ni un solo centavo Y tengo todas las cartas posibles Y bueno, luego habiendo dicho ya eso de las... De los decks de estructuras Ahora sí, lo que más recomiendo Generalmente siempre es irse por staples Y pues siempre son cartas mágicas y de trampa Entonces, cartas de magia La primera sería ciclón de la galaxia Ya que puedes destruirle una carta colocada a tu adversario Y aparte Cuando está en el cementerio Puedes desterrarla para destruirle una carta boca arriba Que tenga tu adversario de magia de trampa Entonces, está perfecta Es una muy buena staple Luego... Ah bueno, aquí ya no están en orden de que hace Por la que más recomiendo Sino simplemente estoy diciendo las mejorcitas Las que yo consiguero las mejores cartas para cambiar Luego también tenemos el ciclón de la galaxia Que de la misma forma también Quita una carta de magia de trampa Esta la diferencia es que la destierra Lo único es que tienes que pagar mil puntos de vida Pero esos mil puntos de vida Se pueden ver como algo bueno y algo malo ¿Por qué? Porque hay algunas habilidades que se activan Al tener menos vida Entonces pagar mil puntos de vida A veces es muy bueno Entonces es una buena carta también Para considerar Luego de eso... Creo que ya no hay ninguna otra mágica Que sea buena Yo creo que ya está ahí Y bueno, también había mencionado el cofre Pero bueno, ya saben que esa es la estructura Esta nada más es... Si alguien la quiere Nada más para que la considere Luego de cartas de trampa Tenemos... Es fuerza de espejo ahogante Esta es una muy buena carta Pero como ya había dicho antes Si te vas a comprar la Selection Box Primero compra la Selection Box Para ver si te sale Y ya, si no te sale Pues obviamente... Te vienes por algo como esto Luego de eso también Tenemos Canadia Canadia Paleozoico Es una muy buena carta De hecho esta es... Esta es la razón por la que yo me estaba Esperando para mi ticket Ya que dije Oye, pues... Podría cambiar por una Canadia Así que tendría dos Canadias La cual es una muy buena carta Si no es que de las mejores en estos momentos Entonces tener una segunda Canadia Sería muy bueno para mí Por primera instancia La verdad es que dices No, pues nada más coloca un monstruo boca abajo Y ya Luego puedes cambiarla de posición Si, pero lo que te da esta carta Es que la puedes activar cuando tú quieras O sea, puedes dejar que tu oponente Entre en la Battle Phase Y luego ponérselo boca abajo Entonces ya no puede atacar con un monstruo La versatilidad es lo que Lo que la hace un poco mejor que otras cartas Que es cuando convoquen el monstruo Eso es lo bueno Y no nada más eso Sino que también tiene el segundo efecto De que cuando se activa otra carta Si se activa en cadena Puedes convocarla Entonces eso es lo que lo hace Un poco mejor que cualquier otra carta Luego de eso Bueno, igual iba a decir Ruina generalizada Pero esta es de una caja pequeña Por lo tanto Lo que dije anteriormente Entonces te recomiendo mejor Abrir la caja pequeña Además creo que esta sale con los furros Entonces pues te conviene Abrir la caja Sea como sea Si quieres esta carta Mejor abre la caja Así consigues furros Y consigues la carta La otra carta Sería Agujero de trampa Exclusa Esta carta A veces se usa A veces no se usa Pero de todas maneras Sigue siendo una muy buena carta Lo único malo es que Como dije con la Canadia Es exclusivo cuando convocas Entonces Eso es lo que no lo hace Tan versátil como la Canadia Pero lo que lo hace buena Es que cuando se coloca Boca abajo el monstruo Ya no se puede mover Una vez que se coloca Boca abajo Ya no tiene posibilidad De moverse Hasta que sea destruido O que lo sacrifiquen Es la única forma Eso es lo bueno de esta carta Y creo que Ya Son las únicas cartas Bueno Muro de espejo Casi siempre es bueno Tener una O dos copias de esto No es La carta más usada Pero bueno Y también Ya tuvo una Reimpresión Que podías comprar Con dinero Y te ponían también Un tapete Entonces Creo que ya muchos Ya obtuvieron esta carta Pero bueno Aún así Creo que una copia Estaría perfecto La verdad es que Creo que esta es La única staple Que no consideraría Que tener dos Sea necesario Pero bueno Lo mismo que dije hace rato Si te vas a comprar La Selection Box Volumen 1 Ya viene el muro espejo Y por lo tanto No vas a necesitar Agarrar esta cosa Y listo Esas son las cartas Para las trampas Ahora De monstruos La verdad es que Aquí si ya dependerá De ustedes De que es lo que estén Armando Del meta Que estén armando Por ejemplo Si quieren hacer UAS Pues tal vez les falte Un mediocampista Y listo Pero aquí si nada más Recomendaría Irse por su última copia De que digan Ah Me hace falta nada más Una copia de esta carta Para poderme hacer el deck Ah perfecto Pues ya nada más Me hace falta un mediocampista Agarro mi mediocampista O me hace falta Solamente un Gozuki Por ejemplo No sé dónde está el Gozuki Pero bueno Por ahí debe de estar el Gozuki Ah pues está por orden de fecha ¿Verdad? Por aquí debe de estar Gozuki Gozuki Me hace falta un Gozuki Ah perfecto También lo agarro Y así Pero obviamente Nada más Por cartas Que te completen El deck De cartas Genéricas Creo que no existen Muchas que digamos Tal vez el rey del pantano Nada más para Decks de Farmeos Pero igual No siento Que sea necesario Gastarte un ticket En sueño En eso Y si La verdad es que Para monstruos No No hay muchos Que digamos Tal vez Un Hebra de Visión De Bruja Saltante O tal vez Un Zangan Que también es bueno Para sacar cartas Pero bueno Yo en mi caso Creo que si voy Por mi Maga Silenciosa Simplemente Y mi Sargófago Con el otro ticket Que ya tenía guardado Pero bueno Eso era todo por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle Like si les gustó También no olviden Compartir este video Porque si a ustedes les sirvió Puede que a algunos amigos También les sirva Esta información No olviden suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima Bye Chau